¡Vamos a ver qué pasa, chavaco! ¡Añando los capos presentes de Juárez Pimado! ¡Paseo! ¡Y ahora todos estamos dejando! ¡Y ahora sí está patrullado! ¡En todo esto! ¡Paseo! ¡Pero a los montos, chavaco! ¡Se va a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué pasa, chavaco! ¡Era el montos, chavaco! ¡Y ahora sí está viniendo! ¡Era el destino de esta maculapa, chavaco! ¡Era el montos, chavaco! ¡Era el montos, chavaco! ¡Y ahora sí está viniendo! ¡Era el montos, chavaco! ¡Era el montos, chavaco! ¡Vamos a ver qué pasa, 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 chavaco! ¡Gracias! 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 La cancella está peleando.